Bien, tenemos información que ha destacado la página Zenit, el mundo visto desde Roma sobre el Papa Francisco. Dice Noc, Irlanda, el Papa pide a la Virgen la curación de los sobrevivientes de abuso. Palabras del Santo Padre antes del Ángelus. Bueno, esta información es del 26 de agosto, es del pasado domingo cuando el Papa Francisco estaba en Irlanda, en donde dedicó específicamente el rezo del Ángelus y donde ha pedido a la Madre Santísima, a nuestra Madre Santísima que interceda por la curación de todos los sobrevivientes de abuso de cualquier tipo y que confirme a cada miembro de la familia cristiana con el propósito decidido de no permitir nunca más que las situaciones como esta se vuelvan a dar. Como lo informábamos aquí en JN Noticias el lunes, cuando hacíamos un balance sobre la visita del Papa Francisco en Irlanda. Y la Santa Sede ha recopilado las mejores imágenes de la visita del Santo Padre a Dublín, Irlanda, donde fue celebrado el noveno encuentro mundial de las familias. Intensa ha sido la agenda del Santo Padre, pero no dejó ningún punto pendiente. Fue una intensa visita del Papa Francisco a Irlanda que tuvo muchos puntos. El Papa ha pasado menos de 48 horas para una visita histórica en la que ha reiterado su petición de perdón a las víctimas de abusos de poder, de conciencia y sexuales cometidos por miembros del clero irlandés. También se ha reunido con un grupo de ocho víctimas a quienes ha brindado su apoyo. Al mismo tiempo, las autoridades, los peregrinos y familias de todo el mundo lo acogieron con gran entusiasmo en un importante evento que busca reforzar esta célula fundamental y tuvo para todos palabras de aliento. Al concluir la misa de clausura, se anunció que el próximo encuentro mundial de las familias será en Roma en el año 2021. Bien, nos vamos hasta la India con la información de la Agencia Internacional Católica Argentina. Y es que las inundaciones han llegado a un punto bastante preocupante. La Iglesia se ha movilizado para ayudar a los damnificados. El estado de Kerala, en el sur de la India, azotado por la mayor inundación de los últimos 100 años, tiene un saldo de 410 personas fallecidas, un millón de personas damnificadas, 50 mil casas destruidas y más de 300 mil personas continúan evacuadas. Ante esta difícil y dramática situación, la solidaridad de la Iglesia Católica se ha movilizado rápidamente a través de los organismos de ayuda, el llamado de los obispos y las congregaciones religiosas que trabajan en la zona. Y es que la Iglesia Católica, ante situaciones de desastre, siempre ha tenido un punto importante en cuanto a las labores para la reconstrucción y, sobre todo, para la ayuda inmediata de las necesidades básicas de las personas que se han quedado, como lo podemos ver en este caso, sin techo, sin ropa, sin absolutamente nada y sin alimentos. Allí es donde la Iglesia y la solidaridad de todos, porque todos somos Iglesia, se pone de manifiesto. Vámonos con otra información y durante el vuelo de retorno a Roma desde Irlanda, el Papa Francisco habló sobre varios temas polémicos planteados por los periodistas que lo acompañaban. La televisión oficial de la Santa Sede ha realizado la siguiente recopilación. Durante el vuelo de regreso de Irlanda, la prensa pidió al Papa un comentario sobre la dura carta del ex nuncio en Estados Unidos, Carlo Viganò, en la que le acusa de no haber actuado inmediatamente cuando supo de los abusos cometidos por el ex cardenal McCarrick y le pide que dimita. Yo he letto esta mañana aquel comunicato. Leggete vos atentamente el comunicato y fate vos el vostro giudizio. El Papa pidió que en cuanto alguien detecte un abuso, lo comunique rápidamente a un tribunal, a un obispo o a su párroco y pidió a la prensa que no condene sin pruebas, como por desgracia se hizo con tres sacerdotes en España. El Papa, con rostro cansado, comentó algunos de los momentos de su intenso viaje a Irlanda, como por ejemplo su encuentro con víctimas y su petición de perdón por los abusos cometidos por personas de la Iglesia. Otra de las cuestiones espinosas fue qué debe hacer un padre al que su hijo le comunica que mantiene una relación homosexual. Bueno, es todo por hoy, amigos. Gracias por su preferencia. Nos reencontramos Dios mediante mañana con más información, pero sigan en JN19.